Votas en la sala muy bien, pero quiero que me digas finalmente la verdad que tu deseo póstumo es pasar a Banfield. La posibilidad está, la posibilidad está de pasar a Banfield. ¿Te gustaría? No, seguro, es una institución. Está bien. O sea, con eso solo, porque vos sos de Banfield. Te quería en serio felicitar por el partido, gracias por los goles, gritamos muy bien. Ahí estaban los goles, golazo de Gallardito, eh. Qué contento me pone. Mira Pato, mira que Pato, está ahí durmiendo, mira que viene la bruja, está durmiendo, claro, está durmiendo. Me despertaste a mí, ahora está durmiendo. Ahora vos fíjate esto, te llamamos nosotros, vino el gol. Qué grande la bruja, ahí se me desgarró, no sé, contracturó cuando hizo el gol. Una jugada bárbara de la selección. Y bien Juan Sebastián, el 2 a 0 ponía en el Defensores de Chaco. Es mentira, bueno, el partido argentino no está a las puteadas, ah, por la culpa de tal, la culpa de cual, nada. Deben haber habido una que otra puteadas, seguro. Acá después de este gol puteamos más de uno, y sufrimos un poquito, pero la selección jugó mucho mejor y Paraguay no merecía el empate. Tenían que esconderse de Pasadela, a Pasadela no le gusta que tengan novio a los jugadores. Mentira, acá parece que vino bien. A Hernán Díaz no le podemos conseguir alguna amiga presentada. No, Díaz está casado, así que no. Bueno, bueno, Hernán es hora de empezar a tomar sin cengue, entonces ya perdimos la línea, pero por completo. No, 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 no.